Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Ya se conocen los cuatro primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. En un juego apasionante en el que el VAR tuvo protagonismo, el Ajax eliminó al Real Madrid. El equipo dirigido por Solari no pudo sostener la ventaja conseguida de su visita a Holanda y perdió 4 goles a 1. El vigente campeón de la competición de clubes más importante del continente europeo se quedó afuera en octavos por primera vez en 9 años, lo que agudiza la crisis de la Casa Blanca, que ya se quedó sin Liga, sin Copa de la Liga y sin Liga de Campeones. Por otra parte, el Tottenham del colombiano Damilson Sánchez dejó por fuera a uno de los líderes de la Bundesliga, el Borussia Dortmund. Con un contundente 3-0 en la ida, los Spurs solo debían aguantar en Alemania. La cereza del pastel la puso Harry Kane, que anotó en la casa del Dortmund y liquidó la serie a favor del equipo inglés. El VAR también fue definitivo en el partido entre Porto y Roma. Con un marcador global igualado a 3 durante los 180 minutos, un penalti sancionado gracias a la tecnología le dio el paso a cuartos de final de la Champions al equipo portugués en tiempo añadido. Mientras que en otra remontada épica, el Manchester United dejó por fuera de la fiesta de cuartos al PSG. Un penalti sancionado sobre el final del compromiso le permitió a Rashford sentenciar el paso de ronda a los Red Devils. Así, dos equipos ingleses, un portugués y un holandés, ya están en la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa. Los partidos entre Manchester City, Schalke, Juventus y Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Liverpool y Barcelona Lyon darán los últimos clasificados a los cuartos de final de la Champions League. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.